Conociéndonos más con los chicos como querés, con los que por ahí no nos conocemos tanto todavía de otros programas Así que nada, es una aventura hermosa y esto es como una celebración que nos viene muy bien Una aventura, más allá de las nominaciones y todo ¿Te distraste el negocio para dedicarte al mundo digital y para hacer lujo? Estoy muy metido en producir, me gusta mucho producir y estoy tomando decisiones que tienen que ver con eso ya de hace algunos años Entiendo que todavía el canal no decidió nada y yo tampoco quiero hablar demasiado Pero sí, tengo una idea que es tener un poco más de tiempo Yo amo Telenoche, soy muy feliz ahí Pero también siempre necesitaba más tiempo para desarrollar otras cosas, otros productos Algo más vinculado a la producción, que es algo que por ahí cuando empecé no tenía tan claro Solo por ahí pensaba en conducir y ahora aparece la producción y me gusta Y por supuesto uno de los programas que más desafío y potencial tiene como producto es Antes que Nadie Así que obviamente que va a haber mucho ahí del año que viene, muchas sorpresas, muchas novedades Muchas novedades